¿Y sobre la importancia del convenio que se firmó hoy con Copa de Victoria? No, no, como lo afirmé ahora en acto, yo creo que para el Municipal Grecia este tipo de convenios es sumamente importante, ya que Cooperativa cuenta con muchas cosas importantes que la institución ocupa, no solo la cancha, sino lo que son los salones, la exposición audiovisual que tienen ellos para lo que son los videos y las charlas, o sea, eso, adicionar a eso, nosotros tenemos convenio con ellos donde nos facilitan algunas casas, tanto para la Casa Club y otras cosas, entonces yo creo que es de tomar en cuenta y de agradecerles, ¿verdad?, por el apoyo a este proyecto. Cristian, ¿cómo ha sido ese cambio de pasar de segunda a primera? Porque ha sido un tiempo muy corto, ¿verdad?, ustedes han tenido que implementar más en la parte administrativa, ya tienen encarga de prensa, ¿cómo ha sido ese cambio? Duro, duro, ya sabíamos que en el momento que el equipo ascendiera íbamos a tener que trabajar 24-7, o sea, eso es otra cosa, es otra historia, pasamos de una administración de Fernando Panejo en mi persona a 6-7 personas, o sea, no solo eso, igual en la planilla ha sido completamente distinto y lo más importante es tratar de buscar un punto de equilibrio en la parte económica, en el aspecto de que un patrocinador tiene que ser más agresivo, al igual como es pasar de segunda a primera vista. Ahora, a nivel de patrocinios, ¿cómo está el equipo de Grecia?, ¿mejoró por ese ascenso o se han visto beneficiados? No, no, ha habido una mejora, sin embargo, bueno, esto hay que saberlo manejar, ¿por qué? Porque este es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto a corto plazo, entonces hay que saber brindarle al patrocinador lo que realmente ocupa y darle al patrocinador la disposición que ellos requieren, que para esos que prácticamente se matriculan en proyectos como este, como el de nosotros. Ahora, algo importante, la situación del estadio, ¿qué va a pasar con el estadio de Rion y se va a poder jugar acá o va a tener que buscar una cancha alterna? Estamos a la espera de un documento de la municipalidad, me parece que el transcurso de hoy y mañana lo vamos a tener y ya la otra semana podemos estar hablando de tallos de lo que será el partido. Obviamente nosotros siempre hemos apostado que el partido se realice acá, es un premio para el pueblo, sin embargo, bueno, ustedes también han sido testigos del estadio, por diferentes cuestiones no se le ha podido hacer absolutamente nada y eso nos preocupa también. Sí, porque estamos a 15 días, ¿verdad?, de iniciar el campeonato y no se han arreglado por lo menos los camerinos, que es lo que urge. Sí, es complicado, sin embargo, bueno, usted sabe cómo es esto también, los términos legales que utilizan todo ese tipo de inmuebles, pero bueno, vamos a esperar, no quiero adelantarme y la próxima semana estaremos comunicando qué va a pasar. La próxima semana será definitiva. Ah, definitiva, definitiva, es más, para la primer programación se ocupan 10 días, entonces así lo establece el reglamento, entonces en esos 10 días tenemos que programar ya el partido, la hora y el lugar del partido y qué va a pasar para nosotros también empezar a trabajar sobre eso. Si no pasa nada, seguraría que el nacional. No sabemos, estamos en eso, estamos a la espera de que suceda, que nos envíen ese documento y ya estaremos hablando, como yo siempre se los he dicho a los compañeros y amigos acá de la prensa, tanto aquí y eso no sé, o sea, no especulemos, cuando tengamos algo concreto y oficial lo vamos a hacer para no confundir a la gente. Vamos.